Vamos a escuchar ahora sí a nuestra pareja del momento Ella nos va a contar Tan Solo Tú Lo cantan así Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida Y Tú me estás entregando tu vida para hacerla con la mía Y qué será de mí cuando a tus besos yo entendía Que Tú serás el cielo que jamás podré tocar Pero es imposible, ya lo sé Que tan solo Tú me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Perdóname Por pensar solo en ti, por pensar solo en mí Por no darte más de lo que tengo Por no darte más de lo que tengo Por amarte simplemente No me pidas hacer lo que no puedo hacer Si Tú quieres, si puedes, olvidaré Porque Tú serás el cielo que jamás podré tocar Pero es imposible, ya lo sé Perdóname Perdóname Oh, 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 oh Perdóname ¡Gracias!